¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya...! ¡Minil! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Buena? Molaco Molaco, epico Vamos Remoto suertudo Esto como he derrapado, y Anderon se ha derrapado. No podéis rendir, cabrones. El otro no se ha movido y este me lo ha parado, coño, coño. No, 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 no. ¡No! ¡Vamos! Quería hacértelo de que te empujo y meto el gol, pero te he dado mal, perdón. Está solo, ¿eh? No, pero antes estaba parado este y ahora está parado el otro. O sea que no entiendo muy bien lo que hacen. Pues vale, hasta luego. Estaban hablando. Seguramente no estaban insultando, ¿sabes?